Sí, me da pena. ¿Quién se necesita con un micro? ¿Qué onda acá desde un chofe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Se estarán preguntando por qué está subiendo esto, no está subiendo juegos. Pues bueno, es porque estoy aquí con Maura. Estamos en París y no nos pasó sino Wefere. No vayan a empezar a decir, ahí Wefere te paró el viaje. Es que no nos dio ni un baro nos dio Wefere. O sea, todo eso es de nosotros porque trabajamos. Y estamos en París, como ya les dije, estamos disfrutando mucho. Estamos en un viaje por toda Europa. Pero obviamente dejé videos preparados para ustedes un buen. Voy a hacer un resumen de la conferencia de la E3 de lo mejor y lo peor. Y también voy a seguir sacando los niños. Así que no se preocupen, no voy a descubrir el canal para nada. De hecho, este va a ser el primero de muchos videos que voy a subir de lugares padres aquí en Europa. Ahorita va a ser de París. Para que si quieren venir un día a ustedes o si vienen de un viaje con familia. También puedan ir a estos lugares. El lugar de hoy quizás va a ser para los que les enchufé más grande porque es un bar. De hecho, ahorita estamos en camino. Todavía estamos muy lejos de ahí. Pero va a estar padre. La verdad se ve bastante bien. Y yo creo que va a ser un buen lugar. Así que si les gustan los videojuegos. Si les gustan los bares. Y que todo se vea padre. Esta es su opción. Ahorita les voy a contar más cosas sobre esto. Esperen que si no nos van a por bien. Ya, se estaba estacionando un tipo de... Pero bueno. Si me escuchan un poco raro es porque... Ya me estoy haciendo francés. Sacreble. Por eso estoy hablando raro. Nada, si me escuchan un poco raro es porque estoy un poco enfermo. Pero la verdad está muy padre todo esto. Porque es un lugar bonito. Y ahorita vamos a subirnos a... El... BOODS. Y de ahí vamos a ir al metro. Y de ahí vamos a ir a los museos. Si quieren grabar un poco para ustedes. Pero un poquito desde estos canales de huevos. No de museos. De que nada. ¿Tú eres estudiante? No. Ahorita nos vemos. Bye. ¿Cómo están? Ya llegamos aquí a Luf. Estamos madre y yo. Más ahora está allá porque no sabe. Porque no quiere... No quiere verse. Esa es la entrada ya. Y va llegando mucho. Ahí se me va a dar la vuelta y van a ver la primera media y ya van a ver la primera serie. Pero... Y también está... Muy bien. Esa es la entrada en los montajes que vienen. Esa es... Esa es... Esa es... Como en el momento vean... La cantidad de gente que hay. Esa es muchísima. Y vean todo lo que nos rodea. Esa es la nueva ventaja. Y se me imagina vivir acá. No te imagínense... Que no sé qué. Ahí se asusta. No hay cámara. Y que abran... Abran la ventana y esté todo esto. Para ustedes. Qué tizopáticos. Pero... Bueno. Se vamos a entrar al museo. Es que ahorita les voy a enseñar un poco a ver. Bueno. Les quiero decir algo. No pudimos entrar al Luf. No teníamos boleto. Y era un día muy especial. Como libre y todos estaban ahí. Pero no sabíamos que era tan big deal. Entonces no pudimos entrar. O sea. ¿Quién iba a pensar que Pentecostés? Ajá. Este mes de Pentecostés. Y en México, en Latinoamérica... O sea. Es importante. Pero no... Como para que toda la gente esté ahí. Y aquí sí estaba ya muy big deal. Entonces... No pudimos. Pero... Por eso estamos... En una tienda super pro. Que es de... De juegos y así. O sea. No es... Entonces es como bien planer. Por así decirlo. Entonces les voy a enseñar la tienda un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, después de todo el día ya llegamos acá porque literal son las 12 y media de la noche, estuvimos viendo muchas cosas. Acabamos de ir a una empresa llamada TACCOCO, porque no la queríamos, pero nosotros necesitábamos un par de lograr, pero nos quedamos con los Big Pocket. Hay un clima, entonces hay mucho de donde elegir. Lo mejor de todo es que puedes jugar gratis. Tomas algo, puedes jugar lo que tú quieras, totalmente. Y hay un buen de juegos. Están los fans, están como arcades, super padres, y están todos, y hay juegos como yugis, así, o que neta hay de todo, pipa, lo que quieras. Y hay muchas cosas de tomar, o sea, si no quieres tomar o no puedes tomar porque estás pequeño, hay hoca y así. Entonces, te resumiendo, que vengas. ¡Gracias! 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 Ok David, después de ese tour que les acabamos de dar por todo el lugar porque ya casi cierran o sea casi que no nos dejan entrar ni nada, pedimos aquí una cerveza para desestarnos y yo pedí la de la casa que se llama Rizet, mi madre pidió una Red Bay para el parecer y estamos aquí en la zona de Holos que acabamos de jugar un poco de Mario Kart, pero no se van a borrar y lleguen a tiempo también para que puedan tener lo que quieran porque hay cocteles con temáticas de juegos y yo me lo llamaba Pika Pika, suena re bonita si luego se veía bastante bien y me acabo de ir a ver más miren, o sea, hay un montón de cosas esta el gameplay, el PS1, el Atari pero nunca lo vamos a jugar ahí arriba esta la pantallota del Mario Kart vamos a jugar eso porque es en lo que me ahora es una cosita vamos a jugar un poco en Mario Kart la gente otra vez hay un poco en la pelota del yo hay un poco en el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.